¿Qué pasa con la personería de Tano? A la Defensoría del Pueblo y las demás entidades internacionales en materia de derechos humanos y de derechos internacionales humanitarios frente a esta situación que se presenta en el municipio de Tano, desafortunadamente es un tema que viene creciendo y que solicitamos a las autoridades del Departamento Arauca ponerle mano fuerte a esta situación que tiene confinada a gran parte del sector rural de nuestro municipio. Por otro lado, hacer un llamado a las autoridades competentes frente al secuestro del ganadero Julián Parárez Cardoso. Lleva varios días secuestrada, la familia clama por su liberación. Al parecer, según lo que han reportado los grupos al margen de la ley, en comunicaciones abiertas, al parecer ninguno de los grupos lo tiene retenido. Lo que nos llama la atención es entonces, si son grupos delincuenciales y necesitamos con urgencia que se haga algo frente a este ganadero, porque hoy es el, mañana puede ser cualquiera de nosotros y a este tema lo hemos dejado en lo último. Enviamos nuestra solidaridad a las familias que se encuentran apareciendo esta situación en el Departamento y llamo a la reflexión de este escenario como es la Asamblea Departamental. Si aquí nos llenamos de egos y no dejamos que esto avance, pues no podemos estar pidiendo paz desde aquí hacia afuera. Considero que es el precinto de la democracia y que si yo como diputada traigo una proposición a la cual he votado a cada una de las que ustedes han realizado, queridos diputados y diputadas, lo he hecho con el respeto que ustedes se merecen porque así como ustedes les costó esa credencial que me costó a mí. Por lo tanto, hago un llamado a la reflexión al recinto de la Asamblea. Como parte de la Comisión de Paz, como parte de la Comisión Legal de la Mujer, para que se respeten los espacios y los pronunciamientos que hacemos nosotros en este recinto de la democracia. Y por supuesto, como lo han dicho, el Partido Liberal ha tomado decisiones en algunas ocasiones de jugar en bancada, otras tanto no, como ya lo hemos demostrado. Espero no se sientan que porque vamos en bancada lo estamos haciendo por ellos y por ellos. Simplemente nuestro partido, los estatutos del partido nos exigen movimientos de la cual no nos veamos inmersos en investigaciones por parte de la Procuraduría. Entonces, diputados, esto es para decirles que hay situaciones más importantes en el departamento, que nos merece como es la situación de orden público. Cuántas familias, obvio, en el departamento están confinadas, tal vez no tienen alimentos, y con la lluvia y cremente que están, también vienen siendo perjudicados. ¡Gracias!